El 18 de septiembre de 1977, Enrique David Borja decidió dejar el fútbol en forma activa y para ello eligió el mejor partido, Pumas América. Se enfrentaría al único plantel que nunca le había metido un gol. Fue curioso aquel mediodía en la cancha del estadio Azteca. América venció claramente a los universitarios y Borja, ante el estadio lleno, por fin pudo vencer a la portería de la UNAM. Y lo hizo en dos oportunidades. De atrás, Miguel Ángel Cornero dispara directo al marco. Marcelo Marcin rechaza gol de Borja. ¡Borja! Aquí está el América, Valdés, pelota al centro. Ahí está Manso Borja. ¡Gol de Borja! En el día del adiós de un ídolo, en este septiembre 18 de 77, con el puño arriba y una voz, Enrique Borja. ¡Gol de Borja! ¡Gol de Borja! ¡Gol de Borja! ¡Cabezazo de Borja! ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo lo convirtió! ¡Detendía Borja! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Borja! ¡Borja! ¡Borja al manotazo! ¡Borja! 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 ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Está parando la pelota! ¡Vean cómo acosa ahí! ¡Carno Reynoso a Borja! ¡Aquí está el América! ¡Valdez, pelota al centro! ¡Está Manso Borja! ¡Ay! ¡Borja! 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 ¡Mario es bueno! Reynoso se coló! ¡Frito centro gol! ¡Gol! ¡Golazzo! ¡Golazzo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!